El Parque Natural Sierras de Tejeda El Parque Natural Sierras de Tejeda Y descubre para nosotros en su ruta por Almanchares El hábitat de una de las especies más amenazadas de Europa Y aquí aunque es un poquito difícil de localizar Porque se mimetiza con la vegetación Hay una especie única en el mundo Que está en peligro de extinción Que es el sapo partero bético Partero porque el macho lleva los huevos en la espalda Y a ver si conseguimos localizar alguno Gracias a un acuerdo de colaboración Entre la Consejería de Medio Ambiente Y el Biopax de Fuengirola Este escurridis fausilio recupera su especie En los laboratorios subterráneos Desde enclave zoológico Pero no es la única especie que habita En el Parque Natural de las Sierras de Tejeda Curiosamente en esta zona Coexisten tres especies Desde el punto de vista faunístico Muy emblemáticas del Parque Natural Como puede ser la cabra montés Que rodea en los riscos del entorno Como es el águila perdicera Y el sapo partero bético No te habrás olvidado Que estoy buscando trabajo Sabes que puedes dejar de buscar como quieras Yo podría ofrecerte un puesto en el hotel ¿Ah, sí? Sí, mañana mismo Este actor que colabora con varias ONG Contribuye desinteresadamente A la conservación de este entorno natural Ayudado por un grupo de voluntarios Le sorprendemos limpiando Una de las áreas recreativas del parque El Parque Natural de las Sierras de Tejeda Al Mijaraí Y Alama Tiene un total de siete áreas recreativas Para que todos podamos venir a disfrutar de la naturaleza Y aprender a convivir con ella Y por supuesto a ayudar que sea sostenible Como con este grupo de voluntarios Estamos recogiendo un poco la basura que hay por aquí Este Parque Natural desemboca en el Mediterráneo Precipitándose sobre los acantilados de mar y cerro gordo En una auténtica pradera marina de Posidonia Y en uno de los espacios más protegidos del continente europeo En nuestro recorrido por el Parque Natural Recurrimos a un todoterreno Con el que llegaremos a uno de los ríos Más famosos de la provincia de Granada Ya hemos salido de la provincia de Málaga Y ahora estamos en la de Granada Porque este parque se caracteriza Porque abarcas a las dos provincias Estamos llegando a la zona de Río Verde Este actor es también un gran deportista Y nos lo demuestra hoy realizando barranquismo Por el granadino Río Verde Y nos ha montado una serie de material necesarios para escalada y barranquismo Tanto barneses, cascos como cuerdas Para evitar un choque térmico Primero hay que meterse de espacio en las rías y calistas aguas del río Y después de habituarnos a la temperatura del río Un poco de diversión Los barrancos naturales que este cauce forma a lo largo de su recorrido Sirven para zambullirse Y caminar con mucho cuidado sobre las rocas sumergidas bajo el agua Y tras un rato de deporte extremo regresamos a Málaga A disfrutar del bello paisaje de la comarca de la Exarquía a caballo Si tiras a la izquierda Tiras Igual que en la bici Montado sobre Carina Rubén se dispone a mostrarnos Practicando esta modalidad de turismo sostenible Los valles y montañas de Sierra Tejeda Nos encontramos en la comarca de la Exarquía Donde la gran mayoría de estos pueblos se nutre De la sierra que hoy os estamos enseñando Y aquí se encuentra también una de las mejores empresas De turismo sostenible de toda la zona Y qué mejor manera de conocer todo este entorno Que con una ruta a caballo A lomos de su corcel nos despedimos Del que ha sido director del hotel más famoso de la televisión Y aquí se encuentra también una de las mejores empresas De turismo sostenible de toda la zona Y aquí se encuentra también un gran mayoría de los pueblos Y aquí se encuentra también un gran mayoría de los pueblos